El tránsito de una retroexcavadora por plena vía pública hacia un sector del barrio Las Granjas ha llamado la atención de la comunidad, quien ve con extrañeza por qué esta clase de vehículos pasa sin ninguna protección, como una escolta o una cama baja, situación que según ellos coloca en riesgo a las personas que por allí transitan. Mire lo que pasó en el centro de Ecopetrol, que una motoniveladora mató a un muchacho porque no tenía buena protección, esa es mi denuncia. Claro, eso es lo que hay que evitar, que haya una tragedia y nos dañe nuestra vía, porque puede ser un problema para que nos reparchen o arreglen la vía otra vez. Este es un parqueadero que hay por las 60 con 44 hasta el romboide fertilizante, es un trayecto siempre largo, casi como 500 metros. Asimismo indicaron que el paso constante de este vehículo puede dañar lo que ya se ha hecho, arreglos que habían estado esperando desde ya hace mucho tiempo. Ellos pasean o trasladan una retroexcavadora, ellos tienen que llevarla en una cama baja para protección y dañar nuestra vía. La vía duró la otra vez casi como tres años, esa vía dañada, y nadie nos ayudaba ni nos colaboraba. Ahora que está arreglada la vía, mire cómo pasa en esa máquina. Ese trabajo lo vienen haciendo hace como tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Este, de alcantarillado, ahora están haciendo el reparcheo de la vía del romboide fertilizantes. Aseguran que han hecho el llamado de atención pertinente para que esa situación se solucione, pero los llamados de atención no han sido escuchados. Ya él se le ha dicho varias veces y no hacen caso omiso. Fui a la autoridad, a la policía, me mandaron juez para obras públicas. No sé qué ente debe actuar ahí para que sancionen a esa persona. Esperan que la empresa encargada tome cartas en el asunto para evitar situaciones que lamentar.